¿Estás cansado de que te agreguen a miles de grupos WhatsApp? Hola, soy Sergio y hoy vamos a mostrarte sobre esta nueva actualización de la plataforma. La aplicación de mensajería WhatsApp desarrolló un nuevo sistema de invitaciones a grupos, con el que por primera vez permite a sus usuarios rechazar que se les añada a chat grupales como alternativa al sistema actual en el que se les añade automáticamente. El nuevo sistema de invitaciones incluye una nueva pestaña en los ajustes de privacidad de la aplicación, mediante la que los usuarios pueden limitar quién puede añadirlos a grupos, proporcionando tres opciones. Todo el mundo, solo contactos o nadie. Si se elige la opción de limitar las invitaciones, cuando un administrador le introduzca a uno, recibirá antes una invitación, que puede aceptarse o rechazarse en un plazo máximo de 72 horas. Aunque por el momento la función no se encuentra operativa ni siquiera en la beta para iOS, se habilitará en el futuro tanto para el sistema iOS como para Android. ¿Qué pensás de esta nueva actualización de WhatsApp? ¿Soluciona uno de los mayores problemas de la plataforma? No te olvides de seguirnos en las redes sociales y de activar las notificaciones para enterarte de mucho más. Eso fue todo, soy Sergio y nos volveremos a ver en otra edición de Generación Digital.